Siendo consciente de que hay muchas cuestiones por atender de vulnerabilidad y de necesidades, pero muy contentos, se llama Secretaría de las Personas Mayores. ¿Y por qué se llama así? Porque es de ellos, es de las personas mayores. Y personas porque personas, así lo denomina la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Entonces, y al nombrarlo Secretaría, el doctor Sainz está dando un salto paradigmático, está poniendo a Salta en la vanguardia, ¿no es cierto?, a nivel nacional de lo que es esta temática, porque le está dando prácticamente el rango de ministerio y, como lo dijo él, lo cual me llena de orgullo de tener un conductor así, un amigo, y además el optimismo de poder decir que vamos a darle respuesta, respuesta de todo tipo, desde el ámbito de los sanitarios, desde el ámbito de la contención, desde el ámbito de los derechos. De hecho, ayer me llamó una ministra de la Corte por chat, por una formalidad para felicitarme, pero al mismo tiempo me dijo que le parecía un tema súper interesante, con lo cual ya empiezan a darse señales de que los organismos más importantes, ya hoy en la reunión de hoy hubo gente que me acercó propuestas de todo tipo, y entonces estamos confiados en que vamos a poder llevar a un estadio y que vamos a poder llevarle la felicidad que se merecen. Termino. Hay dos visiones que tengo yo respecto de ello. Una es la de la protección de sus derechos y de su calidad de vida, y la otra es del potencial que tienen. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video